Ok, vamos a leer un poema de Francisca Aguirre. El poema se llama Testigo de excepción. Un mar, un mar es lo que necesito, un mar y no otra cosa, no otra cosa. Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre. Un mar, un mar es lo que necesito, no una montaña, un río, un cielo. No, nada, nada, únicamente un mar. Tampoco quiero flores, manos ni un corazón que me consuele. No quiero un corazón a cambio de otro corazón. No quiero que me hablen de amor a cambio del amor. Yo solo quiero un mar. Yo solo necesito un mar. Un agua de distancia, un agua que no escape. Un agua misericordiosa en que lavar mi corazón y dejarlo a su orilla para que sea empujado por sus olas. La mido por su lengua de sal que cicatriza heridas. Un mar, un mar del que ser cómplice. Un mar al que contarle todo. Un mar, creedme, necesito un mar. Un mar donde llorar a mares y que nadie lo note. Vale, hasta aquí el poema de Francisca Aguirre, Testigo de excepción.